yo creo que 8000 de daño momento aquí se puede ver la cantidad de daño que uno hizo cierto y uno puede ver la cantidad de daño no 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 se puede ver pero ya bueno a ver a ver pero sé que no lo vi bien qué pasó son mil 378 para ser exacto y yo que había dicho yo digo yo digo creo que me va a matar de una y es más aquí me falta me falta añadir voy a tener que sacar ese clip y le voy a tener que poner algún efecto no sé de alguna burbuja de estos peluches cuando lo aprieta y salen así como no sé como algo así sabes tengo que poner ese efecto tengo que hacerlo tengo que hacerlo tengo que hacerlo y